Son tantas cosas Son muchas cosas por decir Tantos recuerdos Felices tiempos junto a ti ¿Cómo explicar Tu verbo amar? Mujer quedas sin esperar Confías sin dudar Gracias mamá Recuerdo el día en que me enseñaste a rezar La mañana triste que tus ojos vi llorar Tu fuerza y tu ternura siempre me acompañarán Gracias mamá Eres luz de una tarde enamorada en el jardín Eres canto de un ave y dolores de jazmín Fuerza y tu ternura siempre me acompañarán Gracias mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!